Dinos tu nombre y qué es la causa por que están aquí. Hoy, junio 18. Hoy, junio 18, estamos aquí en la junta de la mesa directiva de supervisores del CONDAM, el Fresno County Water Supervisors. Mi nombre es Olga Valle y estamos aquí porque estamos pidiendo que renueva nuestro contrato. Nuestro contrato se acabó en diciembre. Estamos pidiendo que nos den 20 dólares y que nos den health care, seguranza médica para todos que quieran, porque no todos los proveedores agarran health care. Nomás 2,000 de 20,000 proveedores agarran health care. Tengo entendido que están pidiendo 20 dólares y los supervisores del CONDAM están dispuestos a darles un aumento, pero a cambio de quitarles también la medical. ¿Cómo está eso? Está de que el CONDAM paga 85 centavos para nuestro Medicare, ¿cómo se dice? Su aseguranza médica. Entonces, ellos dicen, vamos a quitarle a esas 2,000 personas su aseguranza médica y les vamos a dar esos 85 centavos para su sueldo. No quieren dar los 20. Y no es dar porque trabajamos bien duro. Muchos nos desvelamos, trabajamos mucho más horas de que nos pagan. Este, nos pagan menos de que si nuestros seres queridos estuvieran en una institución. Los cuidamos mejor que nadie más. Y este, es bien difícil el trabajo. No nos, como estaba diciendo otro compañero, ahorita no escogemos este trabajo. Esto nos escoge a nosotros. Tenemos nuestros trabajos, unos somos maestros, otros somos otra del correo, cualquier profesión. La gente que va a mirar este video, the people who are going to see this video, what do they want, what do you want them to know? ¿Qué quieres que sepan, la audiencia que va a ver este video? La audiencia que mire, quiero que sepan que necesitamos establecer una fundación, un fundamento, como se dice, lo de abajo de una casa, que igual, queremos que aquí estén los servicios para cuando alguno de nosotros lo necesite y que le paguen bien. Cuando yo no esté, yo quiero que alguien que cuide a mi hijo le paguen bien, para que no esté preocupado de que mejor se va a McDonald's a trabajar que hacer el trabajo para mi hijo. No, y es un reto muy grande cuidar especialmente a niños con necesidades especiales. Mucho, mucho. Se requiere mucha paciencia. Muchas gracias, Olga, por tu comentario y vamos a hacérselo llegar a todos. Gracias, gracias.